¡Bien! Vamos a darle al Dragon Ball FighterZ, le puse uno o cuantos nuevos mods, vamos a tratar de darle y ahora si se puede decir que no lo jugaba desde el año pasado, así que bueno vamos a darle, si puse otra vez al Megazord, sobre todo porque puse al Deku en vez del Krillin, y como ellos tienen una escena especial y todo, y para no usar a Donkey Kong, bueno, dije bueno, pongamos al Megazord, no está de más, así que vamos a darle, si he puesto también el Pomi, un Robot, el Goku Super Saiyan 4 y Shredder de las Tortugas Ninja, así que no vamos a darle, no debería ser tan complicado, no estamos jugando Camino de la Serpiente ni nada, o sea el modo Arcade, estamos básicamente en modo Versus, está en 80 de dificultad por si te lo preguntas, no está al 100, pero también bueno, para divertirnos un poco, ¿no? Si puedo hago el ataque y todo, así que vamos a tratar de darlo, estas rondas son súper cortas, ya estamos viendo que casi perdemos, ha invocado a los Saibaman, algo que sí he notado con el mod de Donkey Kong, que los Saibaman sí los cambia por Diddy Kong Jr., pero bueno, Diddy Kong no, básicamente bien, lo he eliminado, Megazord no aguantó nada, Deku ha ganado, totalmente fácil y sencillo, la verdad está muy bien el mod, me gusta, y tiene sus cambios y todo, y sobre todo porque funciona contra Nappa, eso es lo mejor, así que vamos a darle al siguiente, a ver cómo da, Bien, vamos a darle Goku Super Saiyajin Fase 4, contra un robot, que la verdad no me acuerdo de qué juego era, así que vamos a darle, tendría que salir la escena, ufua, amigo Freezer va a destrozar a, bueno, a Krillin, bueno a Deku, al Naruto Verde, ha sido eliminado por un robot random total, Goku se enoja porque eliminó al, al heredero del Shonen o no sé qué, y bueno, se transforma en el Super Saiyajin Fase 4, Goku Mono, Goku Chimpancé, va a enfrentarse a un robot con cara de imbécil, así que vamos a darle, Eh, bien, vamos a darle, si se puede lo, la hacemos el, ah no, ahora que lo pienso, creo que es en Namekusei, destrozado, guau, bueno, no, no, no pasa nada, Si estuviéramos a 3 rondas podríamos destruir el paisaje, porque, digamos, si tú estás con el Goku Super Saiyan y Freezer, pero en Namekusei destruido, o sea, todo fuego, lava, ¿no? Eh, si tú le golpeas con el ataque fuerte, sacas la escena dramática, pero bueno, no pasa nada, si no, igual lo hacemos acá, el robot no va a aguantar nada, Después voy a poner a 3, digamos, 3 contra 3, y a ver qué sale, así que vamos a darle aquí, el robotsito no va a aguantar nada, si puedo, le hacemos, Es su hijo de su, me ha esquivado y me ha golpeado, y se me acabó la carga, no pasa nada, no se pudo, no nos pudimos transformar en el Super Saiyan 3, Pero no hay problema, así que vamos a darle al siguiente, vamos a combatir contra Shredder, si, en este momento contra Shredder, que en realidad es el, Vamos a darle, bien, 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 estamos acá, Pomi, en realidad sería Gohan, y Célula, que en realidad es Shredder de las Tortugas, Ninja, clásico, no es su, digamos, versión moderna ni nada, pero bueno, vamos a darle, uh, aquí estamos viendo la introducción, Cuando Gohan se transforma básicamente en el Super Saiyan 2, porque se, bueno, aplasta al 16, ¿no? Ok, vamos a darle, uh, aquí está el 16, ¿cómo se nota, no? Pobrecito, una cosa que ni lo revivieron, ni lo reconstruyeron, no sé ni por qué, Simplemente dije, bueno, no lo traigamos de vuelta, está bien, se enoja aquí, momento súper épico en el anime, en el manga, Fua, amigo, cómo se transforma el Gohan, y con la música, ¿no? de Tamashii no Tamashii, wow, eso es muy bueno, la verdad, Creo que en la versión latina no está, o sea, la, la canción, ¿no? no suena la canción, creo que es un puntazo menos para, para el Dragon Ball en latino, Pero, Fua, amigo, que de verdad es la café muy buena, me está golpeando duro, me está haciendo mucho, mucho daño, así que no hay problema, vamos a darle aquí, Fua, amigo, cuidado, me gane, si me gana va a ser complicado todo, eh, o sea, aquí darle otra vez bien, Que en realidad estamos Gohan, no deberíamos sufrir tanto, obviamente ya, si fueran los personajes de verdad, obviamente Schroeder ganaría, Aquí vamos a darle aquí, si puedo hacer el Kamehameha, ay no, por favor, por favor, por favor, por favor, tengo muy poca vida, Es lo malo del 1 vs 1, que rápido se acaba la vida, y es súper frenético, rápido, no sé, pero bueno, lo hemos eliminado, Le lanzamos el Kamehameha en toda la boca a la célula, pero sabemos que se reconstruye, eso mismo pasó con Goku, ¿no? Cuando hizo el teleport y luego le sacó el Kamehameha, nada, y de la nada le suscita el cel, jeje, jeje, Bien, vamos a darle combate de verdad, ya hemos visto a todos los personajes, Deku, Pomi, Goku Super Saiyan 4, Contra Freezer, Célula, y el robot del Megazord, que en realidad era un robot y el Schroeder, así que vamos a darle, Aquí estamos viendo a Krilin, Pomi y Super Saiyan 4 Goku, vamos a darle contra, a ver, espera, que nos muestre, que nos muestre, Al robot, que tiene cara de tonto, creo que es del Fallout, o no, no, creo que es de otro juego, no estoy seguro, la verdad, Este robot, ahí está el Megazord y Schroeder, vaya equipito, eh, vaya equipito, vamos a ver como lo hacemos, esta vez ya pelea por equipos, Así que vamos a darle, aunque será muy combate individual, sobre todo para ver las escenas, ¿no?, especiales, Ok, ok, por favor, por favor, lo chistoso es que se queda trabado, ¿no?, porque como Freezer tiene su cola, pues a veces te quiere usar eso, ¿no? Bueno, su amigo me está dando recontradura ahí, ahora le podemos dar acá, bien, cambiamos a Pomi, le vamos a dar acá, Goku, Super Saiyan 4, me encantaría, por favor, por favor, por favor, hazle, hazle, sí, 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 muy bien, muy bien, ¡Bien! ¡Ahí, Goku! En realidad, si fuera, o sea, si no estuviera con Mox ni nada, se transforma en el Super Saiyan 3, en ese ataque, y va, lanza el Kamehameha, Ok, ya le hemos eliminado, el robot, o sea, Freezer ya no está, también acá, pobre Schroeder, sufrieron del Goku Super Saiyan 4, Ok, muy bien, eso sí también, qué raro, ¿no?, nunca al Fighter le metieron el Super Saiyan 4, ni de Goku, ni de Vegeta, solo me quiebran a Gogeta, ¿no? A ver, Gogeta vende más, pero yo creo que no estaba de más, además, en la intro de Gogeta, sale Goku y Vegeta fusionados, o sea, en modo de Super Saiyan 4, y luego se fusionan con la danza metamorf y todo, y de la nada, no los incluyeron, no sé, una cosa rarísima, ¿no? ¡Ay, por favor, Krilin! ¡Krilin! ¡Ay, por favor, que se me traba, que se me traba! Bueno, fuera de broma, también no se me está trabando mucho, ¿eh?, ahora que lo pienso, no se me traba mucho el juego, que por lo general, cuando pones muchos mods, pues bueno, se empieza a trabar un poco, a ver, no trabar, sino empieza a dar un poco de lag, y los ataques a veces no dan correctamente, aunque también depende del mod, porque algunos tienen mucho detalle, o sea, el personaje que reemplaza, y por eso, como que falla, pero si no tiene mucho detalle, como que no pasa nada, y eso pasa en cualquier juego, cualquier juego muriado, o exportado, o sea, bueno, ya, no pasa nada, vamos a tratar de derrotar al Megazord, que el anterior no lo pasamos con él, que avanzarable, en realidad es Nappa, amigo, debería ser más fácil derrotarlo, en realidad es Nappa, por más que esté cambiado con ese skin, sigue siendo Nappa, que viene acá, no, 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 no va a aguantar nada, bien, no aguantó, el pobre Megazord, se sufrió, y como la pasaron este año nuevo, ya estamos en 2024, amigos, que cosas, ¿no?, que vamos a darle acá, y si puede, doble, lanzaos el KB, el KB, uy, no, la fallamos, la fallamos, ah, no, 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 vuelve, 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 ganamos, 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 no podíamos sacar la fase ni nada, y es que estábamos en Yermo, pero no pasa nada, final destructivo, ha sido un gustazo, pero, ¿sabes qué?, no nos vamos a ir sin mirar la fase, o menos, sin mirar el final dramático, así que vamos a darle, le hemos sacado, así que bien, Kou, Keiou, Gohan, le va a hablar a su padre, y le va a lanzar el Kamehameha, padre e hijo, Super Saiyan, Contra Célula, o Cell, y vamos a darle ahí, Gohan, le muestra lo que tú vales, y no sé qué, y bueno, le lanza el Kamehameha, bueno, básicamente es este el final dramático, si tú le das con un golpe de dedo, Gohan, Cell, en el Yermo, golpe fuerte, o sea, el último ataque tiene que ser golpe fuerte, y así sacas la escena, por ti no sabías, ¿no?, cómo se sacan las escenas y todo, muy bien, final dramático, no vamos con eso, ha sido un gocedero, y Gohan ha ganado todo, 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 feliz 2024. Gracias por ver el video, y esto es el Arrenero RPG.